¡Suscríbete! 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 ¿Cierto? ¿De qué viene? Vengo caracterizado de un personaje que en la época de la Revolución se llamaba Los Rurales, que eran los encargados de mantener la seguridad en todos los pueblos, en todos los lugares. Entonces, siempre que veían a alguien con un traje ya sea de charro o de estilo, más bien sí estilo de charro, era signo de que estábamos seguros y podíamos estar todos contentos en casa. Entonces eran como la policía de ese entonces. Es similar, un poquito similar, y eran los encargados de mantener todo el orden. Los Rurales. Los Rurales. Muy bien, hoy aprendimos otra cosa. Exacto. Bien, y como habías comentado, hoy vamos a trabajar con algunos juegos que nos van a ayudar a entender un poquito más lo que es nuestro espacio personal, que ya vimos con anterioridad. Y bueno, el día de hoy lo vamos a tener en cuenta y vamos a poder definir cómo es mi espacio personal. Mi espacio personal. La quinoesfera, ¿verdad? Lo vi yo en una clase. Exacto. Era mi espacio personal. Así es que todos los niños y niñas en casa, hoy vamos a divertirnos y a jugar con nuestro espacio personal. Y para ello vamos a empezar primero a activarnos. Sí. Y vamos a escuchar la siguiente canción. ¿Ok? Vamos a movernos. Sale. La idea es de que nos movamos libre dentro de mi espacio personal, que es toda esa burbuja. Movamos las manos en diferentes direcciones. Ah, esta música es como de... como de robots. Arriba y abajo. Cierto. Mis rodillas. Vamos a echarnos. Y a ti, ¿cómo se te ocurre en casa? Recuerden que es movimiento libre, exploración de mi espacio personal. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde llega el tuyo, Pepe? ¿Y puedo ir más rápido? Sí, claro. Ahora más lento. Más lento. Muy bien. Al ritmo de la música, igual niños y niñas en casa. Al ritmo de la música, explorando nuestro espacio personal. Y puedo llegar a todas direcciones, ¿cierto? Arriba, abajo, los laterales, al frente y hacia atrás. Manejamos todo alrededor. Respiremos un poquito. Sale. Afuera. Ustedes también en casa, háganlo. Adentro. Afuera. Listo. Que ya estamos listos. Vamos a trabajar y seguir trabajando con toda esta cuestión. Y vamos a poner todo nuestro cuerpo en activación. Ajá. Para el siguiente juego, vamos a proponer, el juego se llama Hasta aquí llegaste. ¿Hasta aquí llegaste? Sí, hasta aquí llegaste, Pepe. No puedes invadir mi espacio personal. ¿Y cómo se juega eso? Ok, bien. Vamos a escoger algún objeto que a ti te guste que esté alrededor. Igual, niños y niñas en casa, vamos a utilizar los materiales que tengamos a nuestro alrededor. Puede ser mi juguete que más me gusta. Tenemos unos juguetes muy revolucionarios. Mire, traje una muñeca y un carrito. Ah, muy bien. ¿Cuál quieres escoger? Yo, ah, yo quiero jugar con la muñeca esta vez. Ah, muy bien. Ok, entonces yo escojo el carrito. Ahora, la muñeca soy yo. Pero, este juguete nos va a representar tanto a ti como a mí. Ajá. Y ahora, lo que vamos a hacer es colocarlo a un costado. Ajá. Y este va a ser nuestro espacio personal. El carrito me va a representar y la muñeca te va a representar. Y ahora tenemos que escoger, niñas y niños, podemos ocupar lápices, plumas, hojas secas de árboles, botones, hojas de papel, lo que ustedes tengan y aparte el objeto que los va a representar. ¿Para qué vamos a ocupar lo demás? Para precisamente decir, hasta ahí llegaste. Por ejemplo, yo voy a escoger esas fichas que están por acá. Sí, se las voy a pasar. Ah, muchas gracias, Pepe. Y tú escoges también algún objeto que quieras utilizar. Yo voy a escoger las pinturas. Ah, excelente. Entonces ya coloca tu juguete en el piso, que es a quien te representa. Y yo con las fichas, por ejemplo, voy a empezar a decir, tú vas a empezar a avanzar hacia mí. Ajá. Y hasta donde yo te diga, hasta ahí llegaste, yo voy a colocar una marca. Muy bien. ¿De acuerdo? A ver, te toca, Pepe. Entonces, voy a empezar a caminar. Ok. Y viene Pepe hacia mí. Y yo le digo, hasta ahí llegaste. ¿Hasta ahí? Ok. Hasta ahí. Entonces voy a colocar una marca, que es hasta donde yo permito que tú te acerques a mí dentro de mi espacio personal. Ah, ya entendí. Ok. Entonces, ahora me toca a mí. Sale. Voy hacia Pepe. Si quieres, tú te puedes hacer a un lado. Usted es la pintura verde ahora. Sí. Y yo soy la, y tú eres la monja. Sale. Entonces voy caminando. Me acerco a Pepe. Hasta ahí, hasta ahí. Ok. Y ahí colocas la marca. Muy bien. Y entonces ahora imaginemos con nuestros implementos hasta donde les permites a los demás acercarte. Por ejemplo, a tu mascota. A mi mascota. Y te coloca una marca hasta donde permitas que se acerque tu mascota. Este chiquito va a ser mi mascota. Yo quiero mucho a mis perras. Y mi mascota. Yo quiero que mis perras se acerquen. Siempre anda muy cerca de mí. Muy bien. ¿Qué tienes de mascota, Pepe? Ah, yo tengo un gato. Ah, muy bien. Y siempre está pegado a mí. Exacto. Ahora, ¿qué tal? ¿Con quién se te ocurre ahora? ¿Qué tal? Mis amigos de la colonia. Ah, tus amigos de la colonia. Mis amigos de la colonia. Dependiendo lo que estemos jugando. Y ahorita, por la sana distancia, yo considero que por aquí. Es que somos muy buenos amigos. Sí los dejo entrar a mi espacio personal. Pero no tanto, ¿verdad? Sí, exacto. Porque ahorita hay que cuidarnos. Entonces, lo voy a dejar por aquí. ¿Qué tal cuando llegan a entregarle algo a papá o a mamá? A alguien que yo no conozco. ¿Un desconocido? Un desconocido podría ser. Un mensajero desconocido. Entonces, yo lo colocaría por acá. Este va a ser el mensajero desconocido. Y yo lo voy a colocar... ¡Guau! ¡Qué lejos! Creo que hasta aquí. Hasta aquí. Es que como es desconocido, no sé, me da miedo. Sí, exacto. Y además es buena opción porque siempre que alguien llegue y toca en casa, lo primero que hacemos es papá, mamá, tocan. Cierto. Cierto, y no dejamos que ningún desconocido se acerque a nuestro espacio personal. Pero, ¿qué tal tus abuelitos? ¡Ay, mis abuelitos! Mis abuelitos, yo los quiero mucho. Y tengo cuatro. Entonces, voy a colocar... Mis abuelitos. Pues, muy cerca. Sí, porque además mis abuelitos son los que me cuidaban. Cuando yo era pequeño, mis abuelitos eran los que me cuidaban. Yo voy a abrazar a mis abuelitos. ¡Ah, excelente, Pepe! ¿A quién más se te ocurre? ¿A quién se les ocurre en casa? Se me ocurre... ¿A quién? ¿A qué tal mis primos? Ah, también tus primos. Mis primos también me llevo bien con ellos. Y puedo jugar. A ver. Pero ahorita igual solamente los veo a la distancia porque también están en su casa. Cierto. Y solamente jugamos. Entonces podría ser por aquí en medio. Yo creo que igual que... Porque no me puedo acercar a ellos. Entonces, mis primos, mis amigos de la colonia. Todos mis primos. Y este amarillo, ¿quién era? Ah, no. Este era usted, ¿cierto? Sí. Estos eran mis amigos de la colonia y mis primos. Y mis primos. Y mi mascota. Exacto. Y ya viste qué diversidad tenemos dentro de nuestro espacio personal. Hay con quienes tenemos más confianza y con quienes no tenemos tanta confianza. Y dependiendo de eso es vamos a permitir que se acerquen a mí o que no se acerque a mí. Porque eso me da mucha seguridad. Oiga, profesor Lalo, ya se dio cuenta que es casi la misma distancia en que yo le puse de mi persona hacia usted y la que usted puso. O sea, que quiere decir que somos como recíprocos, ¿cierto? Y por ejemplo, mis abuelitos, yo los estoy abrazando y seguramente ellos también permiten que yo los abrace, ¿cierto? Exacto. Y entonces podemos interactuar en todo ese espacio. Y entonces hasta aquí llegó la actividad de hasta aquí llegaste. Y es importante que los niños y niñas también jueguen con esto en casa para que ellos también puedan identificar hasta dónde se puede acercar o alguien. Por ejemplo, cuando algo te da miedo. Ah, cierto. Como un fantasma, tal vez. Como un fantasma. Pasa el otro día que yo estaba soñando y de repente apareció Monstrilio. Ajá. Y entonces dijo, hola, hola, y yo, ah, Monstrilio, ¿qué haces aquí? Entonces me asusté mucho y dije, no, Monstrilio, aléjate, tú me das miedo. De verdad, pero Monstrilio es divertido. Sí, es divertido, pero imagina que salga a las 3 de la mañana a un lado de tu cama. A ver. Puede dar miedo, entonces, a Monstrilio. Este va a ser Monstrilio. Como por aquí. Yo lo voy a poner. Pero. ¿Por qué más cerca? Cuando sea de día. Sí, bueno, si es de día, más cerca. Más acá, sí, podría ser. Bueno, pero si es de noche, mejor aquí. Mejor más lejos. Muy bien. Así. Bueno, entonces, hasta aquí llegó la actividad de, hasta aquí llegaste, para poder decidir hasta dónde dejo o no dejo que alguien se acerque a mi persona. Entonces, hasta aquí llegaste, juego. Muy bien. Ya aprendimos cómo podemos, con un juego entre objetos y fichitas, descubrir la distancia a la que se pueden acercar las personas que conocemos o que no conocemos, ¿cierto? Exacto, es correcto. Y entonces vamos a levantar rápidamente esto porque tenemos otro juego. Sale. Entonces, adiós, mensajero. Adiós, desconocido. Adiós, monstrilio. Y adiós yo también que me voy. No, no se vaya. No, bueno, se va el carrito. Ah, está bien. Pero todavía podemos hacer muchos juegos, ¿no? Así es. Así es que vamos a continuar con otro juego muy divertido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y el siguiente juego se llama... ¿Te gustaría convertirte en una estrella? ¿En una estrella? Claro. ¿Pero eso se puede? Claro, por supuesto que podemos convertirnos en una estrella. Entonces, primero vamos a marcar nuestro espacio personal. Ajá. Imagina, por ejemplo, mi espacio personal va desde este lado. Abajo. Y sube, 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 llega al centro. Da la vuelta del otro lado. Y regresa, 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 regresa hasta el otro lado. Y se cierra. Y también de adelante hacia... Adelante. Y todo hacia atrás. Llega y esto es todo mi espacio personal. Ay, es como cuando mi hermana hace yoga. Exacto. Que le hace así y estira su espacio. Ahora imagina que estás en un lugar oscuro. Ajá. Y que puedes ver todas las estrellas en el cielo. Muy bien. Y empiezas a jalar hacia tu espacio personal. Y ve viendo cómo se ilumina tu espacio personal. ¿Lo puedes imaginar? Sí. Yo voy a empezar colocando dos estrellas a mis lados. Ahora, tal vez en diagonal. Y ahora, en diagonal del otro lado. Oh, sí. Qué bello se va viendo. Ahora voy a colocar una frente a mí, en mi corazón. Aquí cubriendo mi espacio personal. Ahora voy a colocar una arriba. Y ahora voy a bajar y voy a colocar dos en el piso. Creo que me falta una en el centro. Y entonces, voy recorriendo. Y ahora sí está completo mi espacio personal. Donde yo me siento seguro. Donde me da alegría. Y todas estas estrellas representan lo que me da felicidad. En mi caso, voy a extender los brazos hacia arriba, juntos. Y ahí voy a colocar una estrella justo arriba de mi cabeza. Después voy a separar un poco los brazos a la altura de mis hombros y colocaré una de cada lado. Después bajaré nuevamente para colocar dos a la altura de mi cintura. Una de cada lado. Y me voy a seguir bajando, bajando con los brazos extendidos. Y llegar hasta el piso. Para poner dos de cada lado. Una del lado derecho y la otra del lado izquierdo. Y finalmente pondré una al centro. Y dimos un respiro. Se siente mucha tranquilidad. Verdad que sí. Y sobre todo, mucha paz. Porque estoy consciente de todo el espacio que me rodea. Y que es mío. Y es seguridad para ti. Exacto. Que es parte todavía de mí. Que me da seguridad. Que nadie más entre. Frente hacia atrás. Y que nadie más interfiera en mi espacio. Me gustó mucho. Y continuando con esta actividad de poner nuestras estrellas. Sí. Vamos a colocar ahora nuestras estrellas. Pero vamos a ponerles un nombre. Y aquí están las estrellas. ¿Las puedes ver? No, yo solo veo dos hojas. A ver, ustedes. Fíjate bien. Aquí hay unas estrellas. ¿Cómo hizo eso? Yo quiero prender. Denle hojas. ¿Verdad que sí? Y trajimos muchas estrellas de colores. Diferentes colores. Entonces, aquí las vamos a colocar. Y la dinámica consiste en que ahora tú escoges cinco o seis de las que más te gusten. Ajá. Y les vamos a poner nombre a cada una de lo que te hace así a ti sentir especial. De lo que te da seguridad. De lo que te hace feliz. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, te presto un marcador. ¿Cuál te gusta? El azul. El azul. Es el azul para ti, Pepe. Sí. Yo escojo el rojo. El rojo es mi color favorito. Muy bien. Entonces, vamos a colocarle el nombre a cada estrella. Igual, niñas y niños van a utilizar también sus hojas, van a ser sus estrellas y después vamos a colocarle un nombre. Por ejemplo, a mí algo que me hace sentir bien es el ser perseverante. Ser perseverante. Perseverante quiere decir que no me doy por vencido tan fácilmente. Perseverante. 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 A ver, no me ocupo, vamos a utilizar la verde. ¿A ti qué se te ocurre ponerle de nombre a tu estrella? Yo le voy a poner... ¡Ay! Sonreír. Sonreír. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner perseverante y tú sonreír. ¡Ay! Ya no me voy a poner... Sonreír, porque me gusta mucho. Sonreír. Muy bien. Sonreír. Entonces, yo voy a hablar a otra que le voy a colocar el nombre de... Confianza en mí mismo. Perfecto. Entonces... Confianza. Miren, aquí tengo mi primera estrella. Así tienen que quedar las de ustedes. Bueno, más bonitas. Confianza en mí mismo. Y entonces, cuando las vamos nombrando, ahora no las vamos a ir pegando. Cuando termines, las vamos a ir pegando en el cuerpo, donde a ti te represente y te haga sentir. Muy bien. Va. Entonces, ahora la alegría. Alegría. A mí me gusta también ser alegre. Que todo lo que hago me cause alegría. A mí me gusta ser amistoso. Amistoso. Ah, muy bien. Entonces, me falta otra que puedo llamar. ¿Cómo llamaré a otra? Creativo. Ser creativo. Pero el rojo no se va a ver en la roja. Entonces, vamos a cambiar de color en esta rosa. Y vamos a ser creativos. ¿A ti qué otra cosa se te ocurre, Pepe? Le voy a poner amoroso. Amoroso. Bueno, muy bien. Cada vez que veo a mis abuelitos, los lleno de besos. Ah, excelente. Y se ponen muy contentos y les da mucho gusto. A mí me gusta ser amistoso. Amistoso. Amistoso con todas las personas que conozco. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer... ¿Ya terminaste, Pepe? Sí, ya. Bien, vamos a colocar nuestras estrellas sobre nuestro cuerpo y lo vamos a hacer al ritmo de la música y experimentando diferentes movimientos dependiendo de lo que me haga sentir cada estrella. Ah, perfecto. Entonces, ¿suena la música? Sí. Voy a empezar esta de perseverante y la voy a poner aquí porque siempre me gusta ir hacia adelante. Y empezar con amoroso. Confíanse en mí mismo por aquí. Y para siempre afrontar nuevos retos, que es lo que me dice la gente y me hace feliz. ¿Cuál te toca, Pepe? Yo voy a poner ahora divertido. Ah, excelente, divertido. Me gusta mucho estar con mis amigos y mi familia y pasarla bien. Yo voy a poner creativo en mis manos porque las manos me ayudan a hacer nuevas cosas. Yo voy a poner amistoso en mi mano porque me gusta mucho ser amable y saludarlos así. Muy bien. Yo voy a colocar alegría aquí porque también me gusta hacer todo lo que hago con mucha felicidad. Sí, yo voy a poner sonreír aquí porque me gusta mucho sonreír. Y finalmente yo amistoso en mi otra mano para poder, porque me gusta tener amigos y poder convivir con ellos. Y aunque sea a la distancia, podernos a veces hablar, platicar e intercambiar. Y ahora que te hace sentir todas esas estrellas. Me atacaron las estrellas. Ataque de estrella, muy bien. Ataque de estrella. Ataque de estrella. Me gustaría ayudarte, pero es tu espacio personal. Sí, es cierto, es mi espacio. Muy bien, Pepe. Excelente, ¿verdad? Ah, qué divertido. Con razón, te encanta sonreír. Muy bien, Pepe, ya vamos a colocar entonces las estrellas de este lado. Bueno, listo. Para poder jugar a otra cosa. ¿Te gustó el juego de las estrellas? Sí. ¿Niñas y niños les gustó el juego de las estrellas? ¿Cuántas estrellas nos podemos poner en casa? Las que tú quieras. Yo creo que podemos incluso llenar todo nuestro cuerpo de estrellas. O sea que las niñas y niños que nos están viendo en casa pueden hacer millones de estrellas y pegárselas. Y pegárselas por todos lados e imaginar que están en el cielo y todo eso que los hace felices a ellos. Es muy divertido. Como un vestido de estrellas. Ah, podría ser un vestido o un traje de estrellas. Pero cada estrella tiene que decir algo bueno de mí. Exacto, algo que me dice la gente, que me hace a mí sentir feliz. Ah, muy bien. Bien, y ahora vamos a continuar con otro juego. Sí. Porque yo creo que también los niños y niñas en casa conocen algo que se llama juegos tradicionales, que se llaman así porque son juegos que jugaban desde nuestros abuelos o los abuelos de sus abuelos, y que son juegos desde hace mucho tiempo. Juegos tradicionales. Así es. ¿Te acuerdas de alguno? Las canicas, tal vez. Las canicas podría ser. Es uno muy bueno y divertido. ¿Qué tal el valero? También y además de mucha coordinación. Cierto. Yo nunca lo logro. Tengo que estar peleando con el valero. Yo te propongo que juguemos al juego del marinero. ¿Sabes el juego del marinero? ¿Cómo se juega? Un juego con las palmas. ¡Ya sé! ¿Marinero que se fue a la marima? ¡Exacto! Niñas y niñas, ¿qué les parece que podemos jugar ese juego? Y ahora lo podemos hacer sin tocarnos. Vamos a imaginarnos. ¿Cómo se puede hacer sin tocarnos? Podemos hacerlo a la distancia. ¡Ah! Ya le entendí. Así que estamos siguiendo la secuencia. Así y así. Y luego es así, ¿cierto? Exacto. Y lo tenemos que hacer coordinados. Exacto. Para que funcione. Lo intentamos, lo intentamos, niñas y niñas en casa. Sale. Aunque ahorita no lo podamos hacer con mi compañero muy pegadito, lo puedo hacer con un juego de sombras. Y coordinarnos y aprendernos el movimiento. ¿Estás listo, Pepe? ¡Listo! ¿Listas, niñas y niños? ¡Vamos a jugar! ¡Sale! Empezamos. ¡Marinero que se fue a la marima! A la mar y mar y mar para ver que podía ver y ver y ver. Y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. ¡Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver que podía ver y ver y ver y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. ¡Excelente! ¡Ay, ya estábamos logrando una supervelocidad increíble! ¡Vamos a hacer mucho, muy rápido! ¡Listo! ¡Ya! ¡Marinero que se fue a la mar y mar y mar! ¡A ver que podía ver y ver y ver y ver y lo único que pudo ver y ver y ver y ver y ver! ¡Mar y mar y mar y mar! ¿Vieron qué rápido lo hicimos? ¡Excelente! ¡Qué divertido! Deberíamos intentarlo en casa y seguir jugando con este juego, ya sea con mis hermanos o con quien esté con papá y mamá y podemos hacerlo incluso con juegos de sombras. ¿Qué te parece ahora que jugamos a las traes? ¿Conoces el juego de las traes? ¡Ah, sí! Yo corro y usted trata de alcanzarme, pero yo no me dejo. Pero no podemos jugar a las traes porque estaría invadiendo tu espacio personal. ¡Ay, cierto! Tienes razón. ¿Qué tal que ponemos alguna variante? ¿Cómo puede ser? Que empezamos a correr por todo el salón con cuidado porque hay muchos objetos. Sí. Y, por ejemplo, si estás así, yo te mando un rayo congelador. ¿Y yo me congelo? Y entonces ahora tú me correteas a mí. Pero si tú te colocas atrás de algún objeto, ese rayo congelador choca contra el objeto y ya no te puedo tocar. ¡Ay, es una muy buena variante! Entonces tengo que cuidarme mucho de tener objetos cerca para que me ayuden a poder escapar. Siempre cuidando nuestra sana distancia para no acercarnos. ¿Estoy listo? Entonces, ¿empiezas o empiezo? Yo corro. ¿Qué quiero que empiece? ¿Tú corres? Yo corro. Te sigo. ¡No, no, no! ¡Objeto! 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 ¡No! ¡Ogelado! ¡No, objeto! Te toca las traes. ¡Ah! Sí, porque fue por la espalda. Te toca. Está bien. Está bien. Sí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Congelado! ¡Ay! ¡Congelado! ¡No! ¡Ay! No me alcanzo. ¡El... ¡Raya congelador! ¡Ay, no llegó hasta allá! Y aparte estaba el dos. Perdí. Exacto. Otro intento. Ok. ¡Raya congelador! ¡Ay, nos congelamos al mismo tiempo! Exacto. Fue doble congelamiento. Muy bien, Pepe. Divertido, ¿verdad? Sí. Divertido, niños. Podemos jugar a congelarnos sin tocarnos y poder hacer toda esta actividad. Bien. ¿Qué otra cosa podemos jugar? Ahora vamos a jugar a otra cosa. Vamos a jugar... ¿Conoces un tren? Ajá. Mira, ahí viene uno. ¡Ven, tren, ven, tren! ¡Cierto! Mira, el Profe Alan en la estación. Profe Alan, ven a jugar. Profe Alan, bienvenido. Agárrenme un aro y vamos a jugar a la canción del tren. Regálame un aro. Rápido. Rápido. Y vamos a jugar a la canción del tren. A ver. ¿Listos, niñas y niños? A jugar la canción del tren. Es movimiento libre. Podemos bailar. Respetando nuestro espacio personal. Y avanzamos. Ahí viene el tren con los soldados que trae vida. Pero ustedes están muy sombrerudos. Yo voy por mi sombrero. Y aquí se ve que los vagones van sentados en cumbillas. Ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren. Ahí viene el tren, ahí viene el tren. Los cereales de este lado nos esperan. Dentro de un rato empezará la balacera. Mira ya las soldaderas que se acercan. Ya los pelones le emboscaron, hasta creo que le sacaron. Porque ahí viene, ahí viene, ahí viene el tren. Ahí viene el tren, ahí viene el tren. Ahí viene el tren, ahí viene el tren. El que soldado siempre saca su costilla. ¿Dónde ven, ahí dónde ven, ahí dónde ven, ahí dónde ven? Los cereales también traen su movilidad. Chuch, 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 chuch. Chuch, 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 chuch. Ahí viene el tren. Ahí viene el tren. Ahí viene el tren. Ahí viene el tren. Entre el humito de vice y a Pancho Villa. Trae paliacarte sus sombreros. Yo voy a cuidar a mi niña. Yo voy a cuidar a mi niña. ¡No! ¡No! Tranquila. ¡Vámonos! Ahí viene el tren. De los pelones. Ya va el tren. Está cerca de una milla. Ya no se ven, ya no se ven. Ya no se ven. Ya no se ven. Lo que se fueron a besar hasta la villa. Ahí viene el tren. Ahí viene el tren. Ahí viene el tren. Ahí viene el tren. El maquinista ya empezó a meter los trenes. ¿Qué tal? ¿Les gustó la canción? Profesor Lalo, fue muy divertido. ¿Verdad que sí? Estuvo padre porque me imaginé yo así en el norte, cruzando los cerros en el tren y luego viendo a lo lejos cómo estaban los guerrilleros disparando para todas partes. Bien. Pues el día de hoy realizamos diferentes juegos en los que vimos nuestro espacio personal y cada juego nos invitó a imaginar y a darnos cuenta hasta dónde permitimos que los demás se acerquen a nosotros, a nuestra burbuja invisible. Y para eso hay que un mejor conversa con tu familia sobre estos y otros juegos y también sobre alguna canción que hable de algún tema histórico, en este caso como de ahí viene el tren de la revolución que estuvo muy bonito. ¡Excelente! Pues ya tenemos un reto y tenemos un catálogo de juegos que podemos hacer en casa. Jugar con nuestras mascotas, con nuestros objetos, con los juguetes y con la familia. ¿No? Con todos ahí en casa. Muchísimas gracias, maestro Alan. Gracias por acompañarnos. Gracias por visitarnos. Maestro Lalo, muchas gracias por todos estos juegos que nos acaba de dar, que fueron muy divertidos. Gracias igual. A mí me gustaron mucho. Y a ustedes, por hoy hemos terminado con nuestra clase de artes. Esto fue jugar con mi espacio personal. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ay, pero antes, ¿por qué no vamos a movernos, no? Vamos a activarnos un poquito más. Vamos a jugar al tren otra vez. Ahí viene el tren, ahí viene el tren. Sigan el tren. Bien, bien. Sigan el tren. ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga.